Yo tenía costumbre, por ahí a las 11, me venía del trabajo, y bajaba la atarraya y me iba de allí en un pocito que hay. Vivía en una finca, yo no vivía en un puerto pesquero de niña, en una finca, y mi mamá era una señora que ella llegaba y sacaba una garrafa de leche de la finca. Allá veía que venía subiendo el ganante de los cicones. Y pasaba una canada y le pegaba un poquito, ¡ay, fulano, venga! Se acercaba el pescador, ¡tengo leche, listo! Y llevaba un plato. Yo le tiraba una piedra abajo, y todos los cicones se asustaban y se venían para arriba, para el pozo. Y a lo que ellos venían al pozo, yo las lanzaba a la atarraya, me corría por ahí, cuatro, cinco, ya con eso me venía y los arreglaba para el muestro. El pescador sacaba la manota de pescador, del tamaño que se le dio, no había instrucción. Y así todos los días, todos los días fui y volvieron el almuerzo. Un día llegó un camionado de ejército. Le dije, no hace muchachito, salieron para arriba unos señores, no sé, no puedo decirles si era la guerrilla o el ejército. El río se encuentra triste, porque lo acabaron, lo mataron. Aquí, por donde va el río, es importante porque viene entre las dos cordilleras. Para mí es triste escuchar cuando los niños dicen, no, todo el día se fueron a pescar y no trajeron ni pescado ni para comer. Él se va a correr y todo, pero él ya no tiene el tídeno, él ya no lo moja, él no sonríe igual a nosotros. Esto fue la parte de 7 mil hectáreas que nos dieron, casas, quedaron cemeterios, iglesias, todo, toda una vida. Sabemos que el río era lo que nos mantenía y que nos comunicaba, nos teníamos unidos, el río es el hilo. Y ahora que lo perdimos, sabemos que el río es nuestra vida.